Hola y bienvenido a tu canal, a Dextv. En esta ocasión te enseñaré a cómo activar el botón de búsqueda de canciones de Google en tu móvil para que puedas descubrir canciones fácilmente sin necesidad de usar Shazam. Si consideras útil este vídeo, te invito a que me dejes un súbito en tu like, te suscribas, tengo más tutoriales chulos en mi canal, échales un vistazo y sin más parámbulos, ¡dentro vídeo! Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación que viene instalado por defecto en nuestros dispositivos Android, que sería la de Google, lo abrimos, y aquí nos va a aparecer esta interfaz, si a ti no te aparece así como está, te recomiendo que te hagas probador de la aplicación o beta tester, te voy a dejar el link en la descripción del vídeo o en un comentario fijado, y una vez lo hayas hecho, te debe de aparecer de esta manera. Y ahora para identificar una canción, sencillamente tenemos que presionar sobre este ícono de la nota musical y poner una canción, presionamos, Y listo, aquí nos arroja el resultado de la canción que estabas escuchando, que sería la última de Bruno Mars con Lady Gaga, Die With A Smile, así que como ves nos ha reconocido perfectamente, tan solo escuchando unos segunditos de la canción ha podido darnos el resultado exacto. Y otra forma también para hacerlo de manera más directa con acceso a esta aplicación sería arrastrar la barra superior de tu Android, bajamos, seguimos bajando, y aquí vamos a buscar el botón de Sound Search, si no te aparece aquí lo que tienes que hacer es darle clic a este lápiz que aparece en la parte superior derecha, y aquí le daríamos a editar, y aquí en este recuadro nos debería de aparecer el ícono de Sound Search, si te aparece lo mantienes presionado y lo añades a este recuadro, le das a hecho, volvemos para atrás, volvemos a arrastrar hacia abajo, y vamos a presionar este ícono de Sound Search, ponemos canción, y como ves ha funcionado perfectamente, así que ya sabes cómo identificar una canción, tarareando, silbando, o poniendo un trozo de esa canción que más te gusta, sin necesidad de instalar Shazam, si consideras útil esta información, te invito a que me dejes un suculento like, te suscribas, lo compartas con tus amigos porque la información se comparte, y conmigo será hasta el próximo video. Goodbye. Bye.